El señor Pedro Sánchez no tiene ni una mala palabra ni una buena acción. ¿Qué política ha hecho este gobierno contra estos grandes empresarios? Cero. Cero. La banca ha ganado más que en su vida. Las empresas del IBEX han ganado más que en su vida. Han hecho una reforma laboral para los empresarios. Durante la pandemia hicieron unos ERTEs con la excusa de no despedir a la gente, que es mentira, porque forró a muchas empresas y en cambio empobreció a la clase trabajadora. Entonces la pregunta es, ¿qué política hace? Pues claro, la política de servir a los amos del cortijo.